Bueno, entonces seguimos aquí en Union Square y hay un mercado de comida, ¿verdad? De vegetales, verduras... Sí, comida orgánica. Todo orgánico, ¿verdad? Sí. Ahora, eso orgánico, estos mercados de comida orgánica, ¿son comunes en New York? Creo que sí y en general en Nueva York hay muchos eventos así...mercados, despides, eventos gratis...entonces eso es algo que me gusta de esta ciudad. Si estás aburrido no tienes una excusa porque siempre hay cosas que puedes hacer en Nueva York. Entonces si dices en New York, oh, estoy aburrido... No hay esperanza. No hay esperanza para ti. No, no es que estás aburrido sino que eres aburrido. Tal vez el problema es contigo. Tú eres aburrido. Está en tu mente. Entonces muchos eventos. Sí, especialmente durante la primavera y el verano porque obviamente el tiempo es mejor y hay muchos desfiles. Hace dos semanas fui a un desfile en Wings y al fin de semana pasado fui a un desfile puertorriqueño. Oh, puertorriqueño, eso es grande. Sí. Y ese desfile fue un poco más diferente este año. Fue un poco más político por la situación en Puerto Rico. Entonces sí. Había más mensajes políticos. Entiendo. Entiendo sí. ¿Pidiendo qué? Muchas cosas en cuanto al estatus de Puerto Rico. Entonces había más anuncios pro independencia... Una mesa. Sí, una mesa. O pro unión o digamos, pro cambio del estatus... Creo que hay tres grupos. Hay personas que quieren que Puerto Rico sea un país independiente. Hay otra gente que quiere ser parte de Estados Unidos. Y hay otra gente que quiere mantener el sistema que tienen ahora. Entiendo. Entonces hay tres grupos. Pero ese es otro tema completamente. Estoy hablando en general de las cosas buenas de Nueva York. Ajá. ¿Y en Queens de qué viene? La gente LGBT. LGBT. Sí. En Queens. Y el fin de semana que viene hay otro desfile en Manhattan. El desfile LGBT también, pero es mucho más grande que el desfile en Queens. Entonces ese es tan grande como el puertorriqueño? Para mí se ve más grande. Se dice que el desfile puertorriqueño es el desfile más grande en New York, pero yo creo que el desfile ya es más grande. Se ve más grande. Posiblemente le quitó el puesto a los puertorriqueños. Tal desfile. Posiblemente le quitó el puesto como el más grande. Pues este año fue más pequeño porque muchos patrocinadores decidieron no participaron en el desfile por varias personas. Entonces, ¿y el de Queens y qué parte fue? En Jackson Heights. Jackson Heights. Sí, fue un desfile pequeño pero me gusta este tipo de mercado porque puedes ver a la gente de Nueva York, puedes ver la diversidad, puedes sentir la energía de la ciudad y hay eventos así en cada parte de Nueva York, en cada condado. En Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn, Staten Island, aunque nunca he ido a Staten Island. Nunca has ido a Staten Island, tienes que ir a Staten Island. Tal vez un día esto grabamos desde Staten Island. Tal vez un día. ¿Por qué no? Y para mí, yo puedo venir a un lugar así solo. No necesito que haya alguien que esté conmigo para disfrutar del mercado, pero sí, tal vez sería bueno hacerlo con otra gente también. Yo creo que sí, pero yo creo que yo soy un poco diferente a ti. Yo creo que si salgo tengo que salir con alguien, sino no sé, no me gusta salir solo. Sí, entonces soy lo contrario. Pero sí, en la ciudad de Nueva York hay muchos eventos, rurales, artísticos, de comida, de todo. Todo lo imaginado. Sí, no es una ciudad aburrida para nada. No. Si estás aburrido en New York, entonces tú eres aburrido. No es que estés aburrido, es que eres aburrido. Estoy de acuerdo. Exactamente, entonces es verdad. Y aquí en Junior Square siempre hay eventos. Siempre. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Y como he dicho en otros videos, mucha gente pasa por aquí. Un área muy transitada. Sí, es un área muy transitada. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.